Hola, la Asociación Médica Mexicana de VIH es una asociación sin fines de lucro dedicadas a la docencia, a la investigación, a la información de la infección por VIH y enfermedades conexas. A lo largo de sus 20 años de existencia, ha agrupado médicos dedicados a la atención de las personas afectadas por la infección. Ininterrumpidamente, a través de actividades de educación médica continua, ha capacitado y actualizado en todo el territorio nacional al personal de salud, contribuyendo de esta forma a fortalecer la identidad y reconocimiento del papel del especialista en VIH. La AMBI además participa activamente en la elaboración, desarrollo y asesoría de proyectos de investigación médica científica en el área. Te invitamos a formar parte de la asociación y sobre todo de este esfuerzo por dar una mejor atención y una mejor calidad de vida a las personas que viven con VIH.